Porque además también si ustedes viven lejos, andan lejos acá, los pueden pedir y también se los vamos a mandar. Si ustedes en algún momento vienen a ver los platillos y ya traen un modelo en la cabeza y no lo hay en la exhibición o no lo hay en el stock, por favor, pídanselos a los vendedores del Music Club y nosotros se los vamos a mandar exclusivamente para ustedes. No se queden con que, ah ya no hay agua, no, aquí los van a encontrar, no va a haber otro lugar donde los puedan encontrar, ¿sale? Entonces, esa es una gran ventaja que tengan el País de Sound Center, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa de lo que quisimos hacer con este País de Sound Center es bajamos los precios o aplicamos descuentos, mejor dicho. En todas las gamas medias y básicas hay 15% de descuento permanentemente, no es nada más hoy. Y en las gamas altas hay un 20% de descuento, lo cual los hace platillos mucho más accesibles que antes, que años anteriores. Entonces, eso también nos ayuda a acercar los platillos a ustedes y que tengan un gran, gran sonido en sus baterías, ¿sale? Entonces, bueno, ya saben, más al rato, al finalizar los tres bateristas, ahí arriba vamos a poner una mesa donde a todos ustedes se les va a obsequiar un póster para que se los puedan firmar los artistas y se puedan sacar fotos con ellos, puedan platicar un poco con ellos, etc., ¿sale? Entonces, bueno, sin más preámbulos, los dejo con Frankie Márez de Trópez. Un abrazo, por favor.